Las chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al Toluca. Así es señores, y antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Toluca. ¡Vámonos! Y... ¡Vámonos! Porque es lunes, lunesito futbolero, y el día de hoy señores tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio Acron, ahora que reciben la visita del equipo del Toluca. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles, miércoles 8 de mayo, y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo entre el Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos del Toluca. Y bueno señores, como sabemos, chivas y Toluca calificaron de manera directa a los cuartos de final, después de haber terminado en la tabla general en la sexta posición las chivas con 31 puntos, mientras que el Toluca terminó en la tercera posición de la tabla general con un punto más con 32 puntos. Vaya que chivas y Toluca hicieron un buen torneo, y bueno, el día de hoy señores se enfrentan en los cuartos de final de ida, que como ya se los mencionaba se van a jugar en cancha del Estadio Acron. Señores, la última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue el día martes 30 de enero, que en esa ocasión las chivas terminaron por derrotar 3 goles a 2 al equipo de Toluca, por lo que mi pronóstico para este partido de ida es que las chivas lo ganan un gol a 0. Y bueno amigos, el partido de ida de los cuartos de final entre el equipo del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de las chivas son transmitidos por la señal de TUDN y por la señal de Azteca Deportes, que en este caso viene siendo el canal 5 y el canal 7 respectivamente, ya que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 105 y el canal 107.